Mami, ¿qué estás haciendo? Hoy estoy aprendiendo. Me pregunto si en el humo me estás viendo. Con otra chinganda, ¿sabes qué te pienso? Vamos a darle pa' atrás el tiempo pa' comerte todo. Estas ganas no las quita cualquiera. Cuando estén solas, va a ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé. Va a ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé. Tú no cojas chiste, pero yo estoy serio mal con ese. Baby, no me apague la luz. Antes de venir se me espera. Cono la vida y tú dame que lo quito con ese. Uh, bebé se pa' atrás como una flor. Antes de venir se me espera. Dije, eh, ah. Cuando la vi sin ropa. Dije, wow, ey. ¿Qué culo es sotí? Voy fumando por la Valorioti. De camino a tu home, a guardarte el popi. Fumo con cojones, pero tú eres la que me da noti. Pa' ponerlo adentro, me estoy outside. El cuarto en la tierra se siente en el sky. Patita pide calor, dale fuego al bonsai. Las tetas te embustes como las de hentai. Yo trago un baby como Nodali Kassou. Tú eres mala, me estás haciendo voodoo. Me enseñan los DM, de Maytahuel y Osu. Te subo pa' la pa' como Anuel, sube la gurú. Eh, 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 en cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo. La última vez que lo hicimos, estaba sobándote el pelo. Tú me tienes haciéndote coro como Yandelo. Eh, 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 en cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo. Estamos maestrando, amor, con chingoteo, baby. Pero yo estoy serio, me con ese coo. Baby, no me apagas, uh, 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 uh. Antes de venir, se me espera, dije, eh, eh, ah. Cuando la vi sin rapa, me quedé lojito de ese coo, brr. Es que me estamos out, tú, totito, lleve, shorty. Si me voy preso, ve ya que amo por el calling. Se toca conmigo, ella es mi fan, yo soy su only. Cuando no te veo, como voy cogiendo el hobby. Si eres mi cementerio, voy a quedarme en este ram. Tratí como un demonio con los ojos colorados. Escuchando que vuelve, ¿por qué me siento down? Pa' no pensar en ti, estoy en notar. Te quito el panticito con los dientes. Te el micro, pues yo te beso suavemente. Me pregunta, ¿eh, ma, por qué siempre me miente? Le digo que es que así me cuido de la gente. Ella es mi toquichilla, su delincuente. Chingando por una molla y cota, hablo al oído. Y te digo cómo se siente. Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. Illuminati como Tupac. Mi Carmen Luján, ella es mi puta. El uno para el otro, sin su kilo, ella es mi ruta. Se arrodilla y me hace una rusa. Le toco el punto G, tiene el toto rosita tuza. Brrr. Yo, 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 yo. Tien cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celos. La última vez que lo hicimos, estaba sobriéndote el pelo. Tú me tienes, diéndote coros como Yandelo. Yo, 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 yo. Tien cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celos. Estamos mezclando, amor, con chingoteo, baby. Pero yo estoy serio, amor, con ese cú. Baby, no me apague la luz. Antes de venir se me espera, dije, ya. Cuando la vi en nube, me quedé loquito con ese cú. No está pa' atrás como una pú. Antes de venir se me espera, dije, ya. Cuando la vi sin ropa, me quedé loquito con ese cú. No. La uve y no es de amor. Sentas una cigajita a tu piel. Y no es que te quiero utilizar, pero no me quiero enamorar. Regala hasta la muerte, baby. Regala hasta la muerte, baby. Bebecita. Vamos a ver. La uve, ah. Brr. ¡Gracias!